¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todas. En nombre de la Comisión de Equidad y de la Facultad de Ciencias, les damos la más cordial bienvenida a la última actividad del día de hoy, en esta Semana de la Equidad. Hoy nos acompaña la doctora América Nixtin Castañeda de Sortibran, con la ponencia La mosca de la fruta, insustituible compañera en la ciencia y la docencia, en esta sesión de Mujeres que Inspiran. La doctora América está adscrita al Departamento de Biología Celular al Laboratorio de Genética y Evolución. Es profesora de carrera titular A. Cuenta con 29 años de experiencia realizando labores de docencia, investigación y divulgación en los campos de genética y evolución. Ha realizado 26 artículos arbitrados, 12 libros de docencia, 26 capítulos en libros enfocados a la docencia y ha sido autora de cuatro discos interactivos enfocados a diferentes temas de biología celular y genética. Ha formado a cerca de 17 servicios sociales en la licenciatura de biología, 7 alumnos graduados a nivel de licenciatura y 5 alumnos graduados a nivel de maestría. Doctora América, le damos la más cordial bienvenida y la escuchamos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues me encanta que me hayan invitado. Y pues aquí estamos listos para compartir esta charla que va a versar un poco sobre lo que hago con la mosca de la fruta. Y también lo que tiene que ver con mi historia personal y lo que ha sido para mí trabajar con esta mosca. Entonces, como bien mencionaba, la plática se titula La mosca de la fruta insustituible compañera en la ciencia y en la docencia. Entonces, aquí están ustedes viendo en esta diapositiva a mi linaje materno en el cual está mi abuela Coleta, mi mamá, aquí estoy yo y mi bisabuela. Decidió que cuando mi abuela tenía menos de 15 años, se podría ir a vivir con un ingeniero de ferrocarriles nacionales que tenía 30 años. Mi abuelo tenía 30 años, mi abuela casi 14 años. Y lo que les quiero decir y lo que quiero es que invitarlos un poco a la reflexión de lo que se instilaba a principios de este siglo. Bueno, mi mamá, ella es maestra normalista, está jubilada y la próxima semana, el 26, cumple 92 años. Y ella estuvo en las luchas del voto por la mujer y también en las luchas magisteriales. Aquí está mi hermana, que también es bióloga y que me influyó mucho para que yo crezca bióloga. Esta es parte de mi generación 82-85, en la cual con muchos de estos compañeros yo los sigo frecuentando. Algunos de ellos pues ya infortunadamente no están con nosotros. Y varios están en la Facultad de Ciencias, como la maestra Blanca Hernández Baños, etc. Y esta es una fotografía que se tomó en 1987 en la Reserva de Omiltemi, en donde vemos al profesor Adolfo Navarro, al profesor Armando Luis. Y aquí está de Microcine el maestro Antonio Hernández, está Claudia Vaz, que trabaja en la Unión de Enseñanza. Y este es Toño, cuyo nombre, cuyo apellido nunca conocí, pero decíamos que era Toño el Tamal porque le encantaban los tamales. Entonces, en 1987 yo estaba entre la distintiva de trabajar en el laboratorio de genética y evolución o seguir trabajando en el campo con las mariposas. Y yo decidí incorporarme como ayudante de profesor en el laboratorio de genética y evolución de la Facultad de Ciencias en ese año. Y a partir de ahí empecé a trabajar con la mosca de la fruta. Esta mosca, ustedes la pueden ver en el frutero de su casa y es muy común, es cosmopolita. Y nosotros la cultivamos en el laboratorio. En su fácil cultivo le ha permitido ser un organismo modelo con el cual diversos investigadores han ganado el premio NOM. Así, Thomas Hunt Morgan lo ganó en 1933 cuando su grupo demostró que son los cromosomas los que portan los genes. Confirmando la teoría cromosómica de la herencia propuesta por Sutton y Boebel. En 1946, Müller induce por medios físicos mutaciones en estas mosquitas. En 1995, y de este caso voy a ampliar mi exposición más adelante. Tres investigadores, que es Christian Nulsen, Bonhart, Edward Lewis y Eric Weishaus, descubrieron el control genético que tienen las... Que hay sobre el desarrollo embrionario en estos organismos y que hay muchas homologías con los humanos. Richard Axel y Linda Boebel en 2004 ganaron el premio Nobel porque descubrieron la forma en que funciona el sistema olfativo en estos insectos. Y posteriormente, en 2011, Bruce Hoffman, Bruce Butler descubrieron la activación de la inmunidad de Nath. Es en 2017 cuando Jeffrey, Michael Rosalvin, Rosbach y Michael Young descubren los mecanismos moleculares que controlan el ritmo secal. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, esta mosca es hermosísima y es muy fácil de trabajar en el laboratorio porque su ciclo de vida es muy corto. Dura 10 días y está a partir de la oviposición, está un día completo en el estado de huevo, después pasa por 13 tardíos larvarios, después llega al estado de pupa y finalmente de esta pupa surge un imago que transcurrida de 6 a 8 horas adquiere la capacidad de reproducción sexual. Estas son las botellas de plástico que se usan actualmente en los laboratorios de genética que trabajan con esta mosca de la fruta y están unos tapones ya especializados. Esta mosca tiene dimorfismo sexual, aunque aparentemente ustedes a lo mejor aquí no pueden observar las diferencias drásticas que hay entre una hembra y un macho. Si uno se puede observar con cuidado en el microscopio estereoscópico, sí puede detectar una placa genital en el macho y si uno da un aumento mayor en el macho se va a ver en el primer par de patas un peiné o unas cerdas a las que las llamamos nosotros peiné sexual. Entonces, a partir de la distinción entre hembras y machos, y este también es una figura del laboratorio de Andrés Prokop, nosotros podemos distinguir ya sea por la placa genital o por el primer par de patas en el que se encuentran los peines sexuales de los machos. Podemos distinguir a las hembras de los machos y esto es muy, muy importante porque a través de esto podemos hacer cruzas con estos organismos y podemos predecir la descendencia que se va a producir. Entonces, aquí elegimos, por ejemplo, en esta cruza progenitora en la que está este macho con las alas completas, lo podemos cruzar con hembras vírgenes que tienen este marcador fenotípico que va en el cromosoma 3, que son alas en forma aserrada, y podemos predecir la descendencia a través de características fenotípicas en las cruzas. Y esto es muy importante porque también nuestros alumnos en los laboratorios de la Facultad de Ciencias pueden hacer estas cruzas y ellos mismos observar qué está sucediendo en la descendencia. Esta es una fotografía que tomé con la autorización de mis alumnos en aquel semestre, en donde se observa cómo ellos están viendo en el laboratorio de prácticas de genética del edificio Tlalwis Calpan de la Facultad de Ciencias. Estas características en hembras y machos y nosotros, bueno, aquí hay un comercial que estamos, hemos creado un blog de genética que se llama CiberGenerife. Y bueno, esta mosca ha sido tan sencilla de trabajar que inclusive se ha llevado a cultivar en el transbordador espacial para ayudar a comprender cómo los viajes espaciales pueden afectar el sistema inmunológico humano. Y bueno, para iniciar este trabajo pionero, un grupo de investigadores en lo que fue denominado posteriormente en el cuarto de las moscas, porque efectivamente estaban restringidos a un cuarto. Un grupo de investigadores liderados por Thomas Hunt Morgan inició esta caracterización del fenotipo de moscas mutantes y vio que esas moscas tenían características que inducían alteraciones en el fenotipo, que ahora sabemos algunas de las alteraciones, conocemos que algunas alteraciones tienen que ver con modificaciones también, no solo en la estructura, sino en el metabolismo, en diversas cualidades cuyos genes son homólogos a los humanos. Y esto quiere decir que podemos estudiarlos para ver las condiciones de salud o de enfermedad. Entonces aquí vemos el flyroom o el cuarto de las moscas en la Universidad de Colombia, en California. Esta es una fotografía que tomaron en 1919. Y aquí vemos a dos ganadores del premio Nobel, que son Morgan y Müller. Aquí está también el fotografiador Rich y Spurteban. Entonces, Morgan tuvo la genial idea de proponer como organismo modelo experimental a un animal que es una mosca de fácil cultivo, y en el cual podíamos, él podía deducir si había una alteración en el fenotipo de esta mosca, que fuese esa, cuya alteración fuese heredada en las siguientes generaciones. Aquí vemos una representación, una imagen de la película que tiene el mismo nombre, que se llama Flyroom. Entonces, estos son los frascos de un cuarto de litro que usaba Morgan. Y estos son los frascos de un cuarto de litro con los que yo empecé a trabajar en 1987 en el Laboratorio de Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias. Esta es una fotografía también de aquel año. Y este, el microscopio estereoscópico con el cual yo trabajaba, y los aditamentos como el letel, el letelizador, la platina, y le llamábamos la morgue porque ahí, pues morían las moscas que ya habíamos usado. En el cuarto de las moscas de Morgan había literalmente una penca de plátanos que se ponían a madurar para usarlos en el medio de cultivo como alimento para estas moscas. Entonces, lo que Morgan encontró fue una mosca que en lugar de tener el ojo de color rojo silvestre, tenía una alteración fenotípica y se mostraba como ojos de color blanco. Entonces, él dijo, bueno, aquí vemos otra característica que no estudió, pero bueno, dice, ¿qué va a pasar si nosotros ponemos a hacer, nos ponemos a hacer cruzas que tienen que ver con esta característica fenotípica de el color de ojo? Entonces, este macho de color de ojo blanco, él encontró que era una característica heredable que se producía como una mutación o una alteración en los cromosomas. Y esto lo descubrió en 1905. La tesis doctoral de Bridge, Calvin Blackman Bridge, que lo llevó a una publicación en 1916, fue el primer artículo publicado en la revista Genetics y confirmó que los genes se encuentran en los cromosomas. ¿Y qué pasó? Bueno, ya sabíamos que Mendel había encontrado que cuando se cruzaban plantas homocigotas con un fenotipo determinado con plantas homocigotas con otro fenotipo, toda la primera generación filial de esta cruza, si cruzan plantas con flores de color rojo por plantas con flores de color blanco todas, iban a tener el fenotipo de color de la flor roja. Estos experimentos de hibridación los publicó en 1865 en un boletín en lo que ahora es Choclovaquia y fue en un boletín local. Y cuando esta primera generación filial que si observaron aquí, tiene no solo el alelo dominante, sino que también tiene el alelo recesivo y se cruzan plantas de esta primera generación filial, es decir, F1 por F1, lo que se obtiene es que se separan los alelos en la siguiente generación y aquí está, aquí está mal, aquí debe ser R mayúscula, R mayúscula, tenemos homocigotos, aquí R mayúscula, R mayúscula, dominante, recesivo, siete los cigotos, pero la proporción es 3 a 1. Tres cuartas partes de la descendencia tienen flor roja y una cuarta parte flor blanco. En 1900 se redescubrieron las leyes de Mendel por tres investigadores de forma independiente y estos investigadores son Hugo de Brice, Cal Correns y Eric Von Chertman y lo que hizo Calvin Rich en sus experimentos fue que cruzó hembras de color de ojo rojo con los machos de color de ojo blanco. Entonces encontró igual que Mendel que la primera generación filial toda tiene color de ojo rojo. En esta época apenas estaban digiriendo los conocimientos de Mendel se acababa de acuñar la palabra gen por Wilhelm Johansson y pues todavía había que consolidar el conocimiento acerca de los genes, los cromosomas y la herencia. Entonces cuando Brice cruzó hembras con color de ojo rojo con machos con color de ojo rojo lo que él encontró es que las predicciones de Mendel se repetían, o sea que podía concluir una proporción de 3 a 1 en la descendencia de la F2 en la segunda generación filial pero con una característica muy importante. Aquí había una distinción entre sexos. Las hembras todas tenían color de ojo rojo pero los machos no. Solo los machos presentaban ese color de ojo blanco y eso lo llevó a después de muchos estudios concluir que no estaba en los autosomas sino que estaba en el cromosoma X la característica que forma el color de ojo en los autosomas. Entonces, muchas, varias de las aportaciones que estoy mostrando aquí en esta diapositiva por parte de Calvin fueron que introdujo el microscopio binocular en el flyroom que creó recetas de comida para reemplazar a esta penca de plátanos en fermentación o putrefacción diseñó incubadoras para cultivar a las moscas y diseñó eterizadoras. Este investigador no estuvo lejano de las controversias y entre las varias controversias en las que estuvo involucrado fue que fue partidario de los métodos anticonceptivos y él mismo se hizo la vasectomía y bueno, también la vida privada bueno, los investigadores también somos seres humanos y Bridge no fue la excepción al parecer su vida romántica fue cuestionada incluso Teodos Loshansky platicaba acerca de esas relaciones amorosas de Calvin Lutz Bueno ahora les quiero comentar un poco acerca de Lilian Baumann Morgan perdón y Lilian se casó en 1904 con Morgan ella se graduó de la universidad en 1891 recibió su maestría en biología en 1894 bajo la dirección de Thomas Hunt Morgan con quien se casó y tuvo cuatro hijos fue hasta que Lilian consideró que ya había formado a sus hijos a los 52 años de edad que se incorporó al Playroom sin mucha mucho apoyo de parte de su esposo entonces este bueno este es el primer caso que voy a comentar al respecto pero a continuación voy a digo más tarde voy a comentar otro caso también por su parte Germán Müller que también les comenté que era ganador del premio Nobel introdujo estudios con las mutaciones a partir de agentes psíquicos lo que él usó fueron rayos X y en 1926 indujo mutaciones en la mosca de la pula si ustedes ven esta esta fotografía pues aquí hasta hay un gato Müller era amante de los gatos y se ve como él está observando aquí algunas moscas seguramente que va a poner bajo los rayos X aquí hay miel comercial y hay algunas mujeres de cuya biografía no conozco aquí de hecho una de ellas está llenando los viales con los cuales se hacía la experimentación por otra parte charlotte auberbach usando gas mostaza indujo ya no mutaciones con un agente físico sino ahora con un agente químico en la mosca de la fruta en 1946 entonces como vemos pues ya se tenían antecedentes de que los rayos X inducían mutaciones en las moscas e infortunadamente muchos investigadores entre ellos varias mujeres siguieron trabajando con rayos X en particular vemos aquí a Rosemary Franklin en una fotografía en donde ella está a partir de la foto 51 de difracción de rayos X aporta esta fotografía para que dos investigadores que son Francis Crick y Watson publicaran el modelo de la doble LG del DNA sin embargo Rosemary Franklin no a Rosemary Franklin no se le consultó si podían tomar esta fotografía ella trabajaba en el en el grupo de Wilkins y no se le consultó que tomó de su cajón esta 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 fotografía a partir de la cual se ha hecho uno de los descubrimientos más importantes que del siglo XX que es la estructura de la monopula del DNA bueno en aquel entonces no se sabía que había una fuerte asociación entre la mosca de la fruta el genoma de la mosca de la fruta y el humano de tal forma que hay un 75% en de cromosomas homólogos que inducen enfermedades en la mosca y también en el humano esta es una diapositiva en la que se ven las principales aportaciones de Morgan de acuerdo a Christine y estas son que a partir de un fenotipo que presenta ciertas características estas características están determinadas por varios genes pero no solo eso cada gen a su vez puede determinar varias características hay un genotipo que puede corresponder con el fenotipo o no y los genes están en los cromosomas el plan corporal del humano y de la mosca es prácticamente el mismo y en este sentido fue que un grupo de investigadores ganaron el premio nobel de fisiología o medicina en 1995 estudiando el desarrollo emprionario en la mosca del arte estos investigadores son Edward Lewis Christian Nolson Bolhar y Eric Willis Charles entonces en aquel entonces no se sabía que había un diseño corporal un plan corporal en el cual se podían estudiar el eje anteroposterior en un embrión de la mosca o el eje dorso-ventral y no se no se conocían los genes que llevan a la formación de diversos segmentos en las larvas de la mosca y la importancia de estos genes en el desarrollo embrional este es una lo anterior fue una representación en forma de caricatura y aquí estamos viendo ya un video del proceso en el cual se ven ya estos segmentos en la mosca de la fruta entonces como les comentaba es muy importante distinguir a a los machos de las hembras porque esto ha permitido que incluso en el estudio del desarrollo embrionario de esta mosca se hagan cruzas con cepas particulares que están que en las cuales se han inducido alteraciones y cada una de estas alteraciones estos investigadores que ganaron el primer novel en 1995 pudo estudiar estas cepas y pudo hacer líneas mutantes entonces aquí estamos viendo una una retrospectiva del trabajo de Cristian desde que entró al doctorado postdoctorado en 1975 fue nombrada como profesor junior en el laboratorio europeo de biología molecular en 78 en 81 se convirtió en investigador junior en el laboratorio de en 85 ya fue directora del instituto max plan de biología del desarrollo en 1995 ganó el premio nobel y en 2014 ya es directora eméritas en investigación de la formación del patrón del color entonces una de las mutaciones que en las cuales iniciaron estos investigadores una de las líneas que ellos siguieron fue la mutación erizo Heshoff y esto es porque ellos vieron que al igual que Morgan designó a las moscas mutantes con un una característica con un nombre que daba por sentado cuál era la característica mutante ellos también vieron en esta larva la característica mutante este es un homocicotor recesivo que a ellos se les hace mejor a un erizo y ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente cómo son las heridas de esta mosca este es el embrión normal una caricatura de un embrión normal y este es un embrión que tiene la mutación llamada erizo en español entonces esta larva en los segmentos en la larva tienen una parte más lisa y una que tiene estas espículas en general aquí también hay espículas pero no son tan prominentes como estas espículas que nosotros podríamos ver al microscopio y wild type es como la forma silvestre y este tiene la mutación que da origen a esta larva con con estas espículas ya si no se ven estos segmentos estas partes de los segmentos se han perdido en estas larvas y aquí ya está la representación nuevamente y aquí ya están las fotografías en las cuales se ve cómo estos segmentos se han perdido y solamente quedan estos segmentos con espículas y ya de una forma muy marcada por lo que se le llamó erizo entonces ¿qué es lo que sucede? que este erizo que se encontró en la mosca de la fruta en el embrión en el humano tiene su homólogo al cual se llama erizo sonido ¿y qué sucede? pues lo que sucede es que en la mosca de la fruta induce una vez que la larva llega al estado de pupa y después eclosiona en la mosca que se dupliquen estas alas o sea en lugar de tener en el lugar donde va una alaban 2 y ¿qué pasa en el humano con este este gen erizo sonido? en el humano da origen a la polidactil entonces ustedes pueden ver que a partir del estudio de un organismo modelo en este caso drosófila melanogaster podemos estudiar también características porque a partir de la secuenciación de un gen nosotros podemos ver si hay un homólogo en humanos y fue el caso para este gen erizo por otra parte por la parte no tan grata de la ciencia como les decía bueno todos somos humanos y ella pidió una beca en el laboratorio europeo de biología molecular y pues había varias objeciones para su incorporación en este laboratorio como el hecho de que empezaba a trabajar con la mosca de la fruta que no sabían si lo podía hacer sola ella comenta en una entrevista personal que le hacen que les robó que les dijo les prometió y pues no pasó un año en Friburgo porque no no le concedieron la beca y aquí está la liga que ustedes pueden ver de la entrevista que le hicieron a Cristian en la cual comenta que ella no fue aceptada y que tuvo que solicitar varias veces dar evidencia de que era una investigadora responsable respetada etcétera y por otra parte Eric Weishaus fue invitado al mismo laboratorio para que la respaldara y entonces sí creyeron en que esas investigaciones podían llegar a buen puerto entonces a mí me pareció muy curioso que aún cuando ella ganó el premio nobel muchos hombres tuvieron dificultad para encontrarla encontrar que ella sí era una investigadora no solamente inteligente sino que yo también considero excepcionalmente brillante y aún con el premio nobel ella en esta entrevista que les acabo de comentar ella menciona que se volvió más difícil en muchos casos que los hombres vieran sus argumentos valiosos entonces yo me pregunto digo bueno o sea si es el top 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 ganar un premio nobel o sea es lo máximo como que es el mayor reconocimiento que se puede dar al menos en la ciencia aún así no no se le llegaba a reconocer bueno eso sí es un problema entonces lo que ya que también comenta en esa en esa entrevista es que bueno a veces los comités eligen a mujeres para cubrir una cuota de género pero eso no es suficiente porque también se les tiene que dar apoyo económico porque sin el apoyo económico pues no hay forma de hacer investigación una persona sola no puede hacer investigación y sin el equipo el respaldo económico para hacer por ejemplo secuenciación etcétera etcétera y ella Cristian creó una fundación para apoyar a las mujeres en principio era para las estudiantes solteras y poco a poco ha ido incrementándose el apoyo que da esta fundación a libertad de mujeres por otra parte también comenta que por esta peculiaridad en la que las mujeres se nos ve de alguna forma como todopoderosas y nosotras mismas nos vemos aquí por ejemplo en el caso de la pandemia que no solo hay que hacer las labores del hogar sino que también atender a los hijos y también hacer investigación y también dar clases también publicar etcétera etcétera ella comenta que le tomó varios años a decidir tomar una persona que le ayudara en el hogar o sea ella decía bueno si yo puedo puedo hacer no solo la investigación sino también me puedo hacer cargo de la responsabilidad de mi casa bueno y ahora con respecto a lo que nosotros hacemos en el laboratorio nosotros usamos un bien ensayo con esta mosca de la fruta que se llama de mutación y recombinación somática o mitótica y por sus siglas en inglés le llamamos SMA entonces lo que nosotros estudiamos es a a esta mosca a partir de larvas con tercer estadio larvario ponemos a las mosquitas que bipositen ahorita vamos a ver un poco de eso les damos un tratamiento y vemos si esta célula afectada produce un clon celular y este clon celular se ve reflejado en una característica reno típica en el ala de la mosca usamos marcadores genéticos que son MWH y FLEP para ver si esta condición ha sido alterada y usamos dos tipos de cruzas una en la que el metabolismo de desintoxicación está de forma constitutiva y otro en el que hay que inducir y entonces se hace una cruza en la cual se ponen a ovipositar y se dejan sincronizar eso que quiere decir que las larvas de TDS van a tener más o menos tres horas la misma edad y una vez que emergen ya las moscas de el tratamiento se montan en preparación aquí es una preparación en la cual están montadas estas alitas y se hace lo que nosotros llamamos una lectura que es la observación a 400 aumentos de estas alas para bruscar clones celulares en los que se refleje estas alteraciones en forma de mancha y esta es una mancha NWH o hay manchas gemelas en donde están estas células que son alteradas y en lugar de tener un tricoma tienen tres o las células en las que estas estas células en lugar de tener un pelito normal tienen un pelo en forma de flam entonces pues aquí hay una característica silvestre y esta es en microscopía electrónica ya se está observando aquí como se ven los pelitos silvestres a partir de una célula se produce un pelo o está la mutación en forma de flama o está la mutación en forma de un de tres tricomas o más en las alitas de la musa esto en particular me ha permitido interactuar no solo con con profesores de latinoamérica y España sino que también cuando asistimos a las conferencias o los congresos internacionales tenemos interacción con investigadores de otros países y en particular en esta ocasión en este año tuve tuve oportunidad de conocer a Christy Montos con la cual estamos iniciando un proyecto de investigación ella no solamente trabaja con la mosca de la fruta sino por coincidencia también trabaja en su laboratorio con mariposas entonces pues ya están viniendo como mil dos intereses y bueno eso sería todo aquí hay una fotografía de varios de los estudiantes que han pasado por el laboratorio y las tres profesoras estamos en el laboratorio bueno es la maestra en ciencias Guadalupe Hordaz la doctora Rosario Rodríguez y yo muchas gracias muchas gracias doctora por lo que nos comparte el día de hoy sobre todo también por la contextualización que dio de cada uno de los avances que ha habido como científicos con referencia y con ayuda pues de la mosca de la fruta y pues también como poder ver qué pasaba en la vida de esos investigadores o a qué retos se enfrentaron mientras estaban realizando pues su proyecto creo que eso pocas veces se menciona cuando hablamos de estos temas entonces me parece como muy muy afortunado lo que hoy nos comparte muchísimas gracias por eso y vamos a pasar a contestar si le parece bien algunas preguntas que tenemos para usted ¿de acuerdo? pues intentaré bueno si no nos vamos con más preguntas y creo que eso también es bastante útil muy bien Nadia Pérez nos pregunta ¿estas mutaciones en el flyroom podrían afectar o poner en peligro a toda la especie en general? pues las mutaciones que encontraron estos investigadores no son tan deleterias como para producir letalidad en las moscas o sea encontraron muchos tipos de color de ojos e encontraron también alteraciones o sea si 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 se puede inducir la mutación en toda una colonia y la cantidad de rayos X es lo suficientemente importante ¿no? pero pero digamos que la mosca de la fruta es cosmopolita está en todas partes y en general hay una aunque más del 90% de la población va a haber ciertas moscas que sean resistentes aún por ejemplo hay moscas resistentes al DDT entonces lo que antes era pues para matar una plaga pues ahora no funciona ¿no? de hecho nosotros usamos cepas de líneas resistentes al DDT porque tienen constitutivamente encendidos los citotomos P450 de acuerdo Dante Tristán pregunta ¿cuáles son los métodos que se utilizan para saber que las foscas y los humanos comparten en cierto porcentaje cromosomas homólogos? o sea las moscas tienen cuatro cromosomas en tres somáticos y un LXY nosotros tenemos 23 pares de cromosomas entonces no estamos hablando de cromosomas homólogos sino de genes homólogos entonces aquí en tú la mosca de la fruta extraes DNA y del DNA haz de cuenta que es una puedes extraer un solo gen y este gen que tú extraes lo secuencias y buscas esa secuencia en el genoma humano y si encuentras esa secuencia lo que tienes que probar es que corresponde al gen que encontraste en la mosca y una vez que encuentras que corresponde al gen que está en la mosca se tiene que hacer una serie de investigaciones para saber si codifica para la misma proteína o no y luego cuál es el efecto que tiene este gen no solo en la mosca sino ahora en el humano o sea en el humano que iba a provocar este generito a nosotros que nos importa que la mosca tenga ocho patas o que le salgan dos alas en lugar de una pero si nos importa si nos importa porque la polidactilia se descubrió que antes no se sabía se sabía que existía polidactilia pero no se sabía cuál era el gen responsable y ahora se ha encontrado que en la mosca de la fruta hay un gen pero en el humano hay otros tres genes asociados que también son erizos y tienen diferentes funciones ok o sea de alguna forma encontrar estos genes por ejemplo aquí en el caso de la mosca aporta como poder identificarlos en nuestros cromosomas bueno nuestros genes en nuestros genes claro y además pues podemos experimentar con la mosca de la fruta pero con los humanos ok Valeria Enríquez nos pregunta ¿considera que su decisión poder estudiar a la mosca de la fruta se dio por la importancia que tuvo en los premios nobel mencionados o la facilidad de estudio o cuál fue su motivación doctora pues en realidad pues yo me topé con esta mosca de la fruta en la licenciatura como se hacen las prácticas de genética con este organismo modelo pues me gustó me gustó a pesar de que el medio cultivo si fermentado no son los plátanos ya que usaba Morgan pero si el olor no es muy grato para mí por lo menos pero me encantó me encantó su facilidad de trabajo su economía o sea fácil o sea con muy poquito dinero puedo trabajar con la mosca de la fruta y siempre buscamos los fenotipos aún en genética de desarrollo se buscan los fenotipos y inclusive tenemos interacción con el instituto de biotecnología de la UNAM y nosotros hacemos la parte de las cruzas y ellos hacen la parte de hibridación institucional doctora y es difícil manejarlas o sea como la parte pues sí del manejo es complicada no realmente lo más difícil es que no no las liberes del frasco o sea si tienes el frasco con el medio de cultivo que no se tal les salgan ahí de las primeras veces pues que requiere cierto entrenamiento y si se te pueden escapar pero no es difícil ustedes también la pueden cultivar pueden poner plátano en un frasco y van a llegar las moscas y le ponen ya un tapón con gata y pueden hacer su propio cultivo ok muy interesante doctora Valeria Enríquez también nos preguntó ¿cómo cree que las nuevas generaciones puedan cambiar este problema que se vio en el caso de Cristian que no fue tomada en cuenta en el laboratorio que ella quería en el cuenta en el laboratorio que ella quería hasta que tuvo el respaldo de un hombre pues yo creo que es un es un problema actual o sea todavía no alcanzamos el grado de reconocimiento de las mujeres y yo creo que con ayuda de otras mujeres entonces por ejemplo sé que hay una asociación de mujeres en ciencia y tecnología por parte de estudiantes de la facultad de ciencias que son estudiantes de la facultad que apoyan a otras estudiantes a otras niñas y otras jóvenes y yo creo que entre nosotras nos podemos apoyar mucho y podemos visualizar el problema y podemos decir oye por ejemplo si nos piden cartas de recomendación y conocemos el trabajo etcétera etcétera yo creo que es una de las formas en las cuales podemos apoyar a otras mujeres y formando fundaciones como lo hizo Cristian muy bien doctora muchas gracias Dante Tristán tiene otra pregunta que el ciclo de vida de estas moscas fuera sencillo de analizar fue el único hecho por el cual decidieron hacer los estudios con estas moscas o tienen otras características por las cuales decidieron hacer los estudios con ellas pues en primer lugar porque se conocía muchísimo ya en 1975 se conocía muchísimo acerca de este organismo que fue secuenciado su genoma totalmente ya en el año 2000 pero ya en 1975 se sabía mucho o sea no es fácil que yo te diga ay pues el color de ojo rojo conozco el gen que codifica para el color de ojo rojo conozco el gen que codifica para estos pelitos que tienen el tórax conozco el gen que codifica para ¿me entiendes? entonces era tan amplio el conocimiento de la genética de este organismo que fue mucho más sencillo estudiar este organismo que otro y lo que fue genial de Cristian es que ella dijo bueno ¿por qué queremos estudiar lo que se hacía era estudiar a los huevos y después ¿qué pasaba en el adulto? entonces se hacían hasta trasplantes de citoplasma de un huevo a otro de un huevo o sea un óvulo ya fecundado y lo que ella dijo no no nos vamos a ir con el adulto nos vamos a ir con la larva y entonces encontró que hay una polaridad desde el mismo cigoto y hay una polaridad de las enzimas que dan origen al eje antero posterior y al dorso caudal de acuerdo también tiene que ver obviamente todo lo que ya se ha conocido y se sigue conociendo de la mosca entonces sí muy bien lucero león pregunta ¿se pueden realizar estudios de contaminación ambiental con las moscas? sí sí se pueden hacer estudios de hecho un grupo de alumnas mi alumna Diana Ciencio Gorospe ella formó o sea yo dirigí su tesis de licenciatura y ella a su vez formó un grupo de estudiantes todas son mujeres son cuatro estudiantes Elena Flores Cecilia Luz Fernanda Olivares y Alejandra que me va a odiar porque me se va a acabar de estudiar Rivera estudiaron el agua en una presa a la estanzuela y ahí con ayuda de Omar Adellano quien hizo la determinación de los metales estudiaron por una parte que metalizarían en esa agua y por otra parte si el agua de una presa podía causar mutaciones en la mosca las moscas definitivamente tienen un buen de ventajas en cuanto a todo lo que nos pueden ayudar a seguir conociendo y desarrollando ¿verdad doctora? sí o sea hoy por hoy sigue siendo uno de los organismos modelo mejor estudiado mejor conocidos y además es un eucarionte como nosotros y por otra parte tiene muchas ventajas como su ciclo de vida y es muy barato de acuerdo y tenemos una última pregunta de Nadia Pérez que nos dice estas fibras en las alas de las moscas ¿de qué manera afectan su vuelo? en realidad si uno se pone a observar que hay un hay una investigadora en la en la universidad de California que estudia el vuelo de la mosca y estudia las moscas que no solo tienen una mutación o sea porque nosotros estudiamos clones celulares a lo largo del ala de la mosca pero hay líneas celulares cuyos todas todas toda el ala de la mosca está mutada todas tienen tres pelitos en lugar de uno que se llama la lila cepa es homocigota y homocigota recesiva es MWH y en realidad han notado que si tienen los machos tienen problemas sobre todo para aparearse a comparación del silvestre o sea si hay un macho silvestre y un mutante la hembra va a preferir al silvestre pero en el vuelo no pueden volar y aparearse y reproducirse y vivir igual que la silvestre ok doctora bueno pues justamente lo que siguen los comentarios son bastantes felicitaciones Livia León le dice felicidades América que interesante Blanca Hernández muchas felicidades por el interesante por tan interesante y bonito trabajo y también de este lado doctora pues agradecerle muchísimo el día de hoy con esta ponencia que nos comparte definitivamente muy interesante muy amplia y un recorrido pues bastante enriquecedor de cómo se ha utilizado la mosca de la fruta para lograr pues todos estos descubrimientos y avances científicos yo le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy también a las personas que hoy nos acompañaron las invitamos a seguir con nosotros el resto de la semana mañana las actividades comienzan a las 5 de la tarde con un conversatorio entre alumnas y académicas entonces los esperamos por acá y nos vemos mañana muchas gracias gracias